Oiga, auditorio, y fíjese que cuántas oportunidades de trabajo hay para las personas de la tercera edad en Oaxaca. Realmente muy pocas. Algunas de ellas se tienen que autoemplear, otras buscan, pues, afortunadamente, algunas tiendas de autoservicio les han abierto algunos espacios para poder laborar y ganarse algunos centavos. Sin embargo, hay un grupo de mujeres, mujeres de la tercera edad, que desde hace algún tiempo se han dedicado a la actividad comercial. Hoy viven en la incertidumbre porque ven en riesgo el predio que ocupan para realizar esta actividad. Esto, pues, lógicamente, las mantienen en sus sobres. Están muy preocupadas por lo que está sucediendo. Esto ocurre en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Los invito para que veamos esta nota informativa y analice usted qué es lo que está pasando con estas mujeres. Vamos a verlo. Locatarios desplazados del mercado de independencia exigen a las autoridades estatales y a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Tomen cartas en el asunto y exijan a Mauro Francisco Canseco Pacheco, presidente de la Colonia Independencia, les devuelva el área en la que se encontraban sus locales mismos que derribó para instalar un área recreativa. Que me apoyen también las autoridades, que vean por mí, que soy una persona que necesita de recursos y que ahorita me dejaron básicamente en la calle, pues, no tengo ni nada. Ningún predio me ofrece, ningún lugar, nada, pues, para reubicarme. Dicen que no me van a reubicar en ningún lugar. Es el presidente de mi colonia, aquí de la Colonia Independencia, de Santa Cruz, Jocotlán, el señor Mauro Francisco Canseco Pacheco, es el que está más contra mí, que él me quiere a fuerza quitar y ya me lo ha dicho de palabras así, que él, sea como sea, me lo va a quitar. Y allí ya yo me enfermé y dejé un poquito de vender. Y ahora que viene ya tumbaron mi caseta, ya todo, ya todo está amontonado ahí, ya no. ¿Ya no hay nada? Nada, nada, no. Nomás llegaron y tumbaron y todo ya. Sin ningún permiso de decir, miren, tenemos permiso esto, lo otro, no. Nomás llegaron a tumbar y ya. Y hasta ahorita ya. Nomás de ellos, porque dicen que son de la colonia y que la colonia nomás dice que dijo que se tumbara y punto. Y en una junta lo hicieron y ya está ahí, ¿no? Que hicimos, éramos bastantes, pero ya quedamos pocos horas. Ya quedamos como, ¿qué? Como cuatro. Como cuatro quedamos nada más. La ciudadana Rosa María Castillo manifestó que ha recibido amenazas por parte del presidente de la colonia, Mauro Francisco Canseco Pacheco, por exigir que le devuelva su fuente de empleo. Por lo que pueda suceder con este, con todo esto que está sucediendo ahorita con ellos, yo temo por mi vida y la vida de mi familia. MBM Televisión acudió a las instalaciones en las que se encontraba el mercado de independencia, al cual no pudimos ingresar, debido a que los trabajadores argumentaron no se encontraba el encargado. Ya sabe la que está, la que le habló, ya sabe quién es. Que pasa, mejor habla con él. Sale, por favor. Gracias. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Y bueno, auditorio, en la línea telefónica tenemos a Rosa María Castillo, una de estas personas de la tercera edad afectadas por el despojo de este mercado independencia, hecho que se le atribuye, según ellos, al presidente de la colonia independencia, Mauro Francisco Canseco Pacheco. Señora Rosa María Castillo, le saluda Juan Antonio Ilescas, estamos en Espacio Ciudadano. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado. Señora, pues nosotros preocupados por esta situación que están viviendo un grupo de personas, entre ellas usted, ¿cuánto tiempo tienen ya en esta situación? Y dígame, ¿ya está enterada la autoridad municipal de lo que les está pasando? Sí, claro que sí está enterada, porque nosotros metimos oficios allí para que ellos supieran el problema que estaba sucediendo. Y bueno, ¿y qué les dicen? ¿Cuándo les van a resolver? Pues no, no nos dan respuesta, pues al revés, mire, en febrero se metió un oficio precisamente para que el presidente municipal se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pues no, en lugar de eso me mandaron a comercio para clausurarme mis casetas. No me diga. Sí. Oiga, ¿y cómo le está haciendo usted? ¿Perdió su fuente de trabajo, su medio de sustento? Sí, pues perdimos, ahorita estamos, ahorita, envueltas y esas cosas, no hemos hecho nada. Ahorita, pues, realmente todo está perdido. Ahorita ya terminaron de deslumbar mis casetas, nos dejaron, ahora sí ya, todo lo de 30 años que hemos estado allí en ese espacio, ya se fue a la basura. Pues, básicamente, ya no tenemos más. ¿Cuál es la intención de despojarlos de estos espacios, de este mercado de independencia? ¿Qué piensan hacer con ese predio? Pues, supuestamente van a hacer un, este, ¿cómo se llama? Una cancha deportiva. ¿Una cancha deportiva? Ajá. Y bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con las personas que, como usted, estaban, tenían su actividad comercial ahí? ¿Cómo le están haciendo? No, ya, básicamente, pues, estamos fuera, fuera. Qué barbaridad. Oiga, ¿algún mensaje que le quiere usted mandar a Diana Luz, la encargada de despacho del municipio de Santa Cruz, Jojo Jotlán? Digo, ya les quedan solamente unos cuantos días para concluir su periodo de gobierno, pero aún tienen tiempo de resarcir este daño que les están haciendo. Sí, pues, yo lo que le pido, precisamente, a la procuradora, a la síndica procuradora de aquí, del municipio de Santa Cruz, Jojo Jotlán, pues, que nos apoye, ¿no? Que vea por nosotros, que, porque aquí, básicamente, ya el presidente de la micolonia está muy, como que ya no nos quiere ni hablar con nosotros, pues, básicamente. Qué barbaridad, señora Rosa María Castillo. Esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible y de manera favorable para ustedes. Es muy complicado para los adultos mayores conseguir una fuente de empleo. Y, mire, ellos lo tenían ahí en el mercado de independencia y ahora los están, los han despojado ya prácticamente. Muchísimas gracias, señora Rosa María Castillo. Auditorio, en el programa pasado de Espacio Ciudadano, conocimos el caso de Julio Manuel Aguirre Sánchez, niño de 12 años de edad que padece de osteosarcoma en el fémur derecho. Ya se lo informábamos, es una especie de cáncer en los huesos, una enfermedad que le afectó durante muchísimo tiempo y que le ha impedido caminar a lo largo de nueve meses. Este pequeñito vecino de la Colonia Estrella, junto con su madre, recurrió al buen corazón de usted, Auditorio, para apoyarnos con una andadera ortopédica y pañales desechables para adultos. Y sabe que, Auditorio, le tengo muy buenas noticias. Hay gente de buen corazón siempre, siempre dispuesta a apoyar, siempre dispuesta a ayudar. Un hombre que no quiso revelar su identidad, inmediatamente que se enteró de esta situación, vino a esta televisora y, mire, nos trajo varios paquetes de estos pañales desechables para adultos. Y, por último, tenga la seguridad ese hombre, ese ángel que se hizo presente aquí en Espacio Ciudadano, que estos que usted nos trajo el día de ayer, van a llegar a las manos del niño Julio Manuel Aguirre Sánchez. Se los vamos a entregar personalmente en su domicilio. Muchísimas gracias, Auditorio. Pero yo insisto, si usted tiene la posibilidad de ayudarnos, de hacerle llegar ayuda a este niño Julio Manuel Aguirre Sánchez, por favor, hágalo. Ya la línea telefónica de la madre, vamos a tratar de recuperarla y pasarla en breve para que usted la tenga, si es su deseo, ayudar a la señora Patricia Sánchez Ruiz y al niño Julio Manuel Aguirre Sánchez. Gracias a esta persona que nos apoyó con estos pañales desechables para adultos, van a llegar a las manos de Julio Manuel Aguirre Sánchez. Y, bueno, nosotros, Auditorio, platicamos, seguimos conociendo de este tema, la acusación en contra de Lenin Osorio. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es el recurso legal que le queda a la defensa y a la familia, por supuesto, para insistir en la liberación de esta persona, de este profesor? Bueno, tenemos dos opciones. Promover el recurso de apelación o irnos directamente al juicio de garantías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al juicio de garantías para que un juez federal revise el auto de formal prisión y en ese juicio de garantías promoveremos los conceptos de violación que le fueron violados a Lenin al no valorar las pruebas que ofreció la defensa. ¿Ustedes consideran que con todas estas irregularidades que han detectado, Lenin pueda recuperar su libertad? Definitivamente, nosotros confiamos en la justicia federal, dado que ya anteriormente el amparo federal fue dictado a nuestro favor, donde hacía las observaciones que precisamente que los testigos eran falsos y de que los dictámenes de la procuraduría tenían, que eran montaje y con fabricación de pruebas, bueno, ellos lo decían con cuestiones de que no se apegaban a las cuestiones técnicas y científicas y en cuanto a forma. Nosotros, pues vamos a irnos al amparo federal, como lo acaba de decir el licenciado, debido a que si nosotros apelamos, pues obviamente que se va a la cuestión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde están las personas que armaron el montaje, que ahora son honorables magistrados, y ellos mismos estarían como acusadores y ahora juzgadores, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a la siguiente instancia ya de manera, a nivel federal. Bueno, aunado a eso, ya existe un expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al montaje que se hizo, ya casi tiene un año. Bueno, nosotros vamos a seguir enviando los informes y también ya está el conocimiento también ante los derechos humanos de la ONU, este montaje y este abuso de autoridad y poder por parte de la Administración de Justicia en el Estado de Oaxaca. Y bueno, le vamos a dar seguimiento, pues para lograr finalmente la libertad de Lenín Osorio, que realmente es la libertad de nosotros los oaxaqueños, ¿no? ¿Por qué casi siempre en casos que tienen que ver con el tema de justicia, las personas que se sienten afectadas, vulneradas por el actuar de instituciones, como en este caso la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, recurren a organismos internacionales? ¿Por qué se ven obligados a recurrir a estos organismos? Lo que pasa es que no somos escuchados por las autoridades. Entonces, uno recurre a autoridades de otra índole, como son organizaciones de derechos humanos, donde se nos pueden apoyar, se hace ver el mal trabajo que hace el Estado en las investigaciones, en no encontrar a los verdaderos culpables, en no encontrar una salida correcta al problema, sino buscar chivos expiatorios a quienes los privan de su libertad sin pruebas fundamentales. Claro. Antes de despedirnos, quiero presentarle esta caricatura de nuestro amigo el caricaturista Sánchez. Él nos la comparte y precisamente tiene que ver con este tema, la muerte de Brad Will. Aparece por ahí un hombre que simula hacer este cómico clavillazo. Aparece del lado izquierdo el periodista y activista Brad Will. Y arriba la persona, el presunto tirador, tal como lo presentan en estas pruebas científicas que se realizaron la semana pasada. Esto es lo que nos presenta nuestro amigo el caricaturista Sánchez. Bueno, estas testimoniales, estas pruebas científicas, seguramente tendrán un valor de peso en las investigaciones, en el transcurso de las resoluciones que se tomen. Muchísimas gracias, abogado, por estar acompañándonos este día. Abogado Víctor Hugo Carriedo Zarco y César Osorio, hermano de Lenin Osorio. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Espacio Ciudadano. Auditorio, el tiempo se nos ha acabado. Lo invito para que nos veamos aquí en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 152 de Easy. Hasta entonces. Muchas gracias. ¡Gracias!